¿Por qué el amor duele? No debe de doler, pero este amor contigo duele un chingo. Tú lo que haces no es de hombre, yo siendo mujer sé qué esperar. ¿Por qué? Mi corazón cantando, mis ojos están llorando, mi mente está pensando, ¿por qué me quedo aquí? Yo quiero estar bailando, el mundo está esperando, pero algo está pasando, ¿por qué me quedo aquí? ¿Por qué tiene como que no quiere meterse en mi corazón y bueno prefiere? Tú solo me duele, me duele y me duele, y ya no quiero más aunque creas que puede. Ya mueve tus cosas y mueve tus muebles, que el espacio aquí a otro hombre sí puede. Llenar con el amor y el cariño que merece mi corazón y este cuerpo que detiene. ¿Por qué? Mi corazón cantando, mis ojos están llorando, mi mente está pensando, ¿por qué me quedo aquí? Yo quiero estar bailando, el mundo está esperando, pero algo está pasando, ¿por qué me quedo aquí? ¿Por qué yo me quedo como nudo atrapada, sin caricias, sin amor, sin calor en mi cama? Y en querer ofrecer el amor de mi alma, sin poder enloquecer, como loca yo calma. Yo no fui nada para ti, a tu lado a los menos una mujer sentí, cada lágrima otra razón para ir, y buscarme un amor que pueda compartir. ¿Por qué? Mi corazón cantando, mis ojos están llorando, mi mente está pensando, ¿por qué me quedo aquí? Yo quiero estar bailando, el mundo está esperando, pero algo está pasando, ¿por qué me quedo aquí? Y esto, que tú y yo tenemos, se acaba, blanca la chingona, ¿por qué lloras? Ya no llores, este amor, no es amor si duele. Gracias.